Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, me alcanzo Suavemente, pensame, pero quiero sentirme a mí Besándome otra vez, suavemente, que se quiero pensar Suavemente, muchachos, ven en la cumbia, porque Que no se volva, la quema queda, que se va, la robertura, vamos No, 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 no Que no se volva, la idol, señor de los at alanuhandas Ellos están enair, no, 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 no смеюсь y gozarse, que lindo ser, y vive de ser, y panigarse, y gozarse, con muchos. Indorcarea, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!